Muy buenos días, compañeras y compañeros diputadas y diputados. Muy buenos días, pueblo nicaragüense, hermanos y hermanas de los diferentes medios de comunicación que le están dando cobertura a esta importantísima discusión que está indisolublemente vinculada con la vida y el futuro de Nicaragua. Bueno, primero que todo, yo quisiera abordar este tema suplicando un mínimo de respeto y un mínimo de responsabilidad. Porque a diferencia de la discusión de otros préstamos para la construcción de una carretera, para la habilitación al sector agropecuario, para llevar energía eléctrica a las comunidades o agua potable, alcantarillado sanitario. Aquí estamos hablando de recursos que se están destinando para defender la vida de las y los nicaragüenses. Por lo tanto, cuando abordamos este tipo de temática, el pueblo de Nicaragua nos demanda a la clase política en general la mayor responsabilidad posible. Es absolutamente lícito, como decimos en política, pichar su juego. Cada quien puede pichar su juego. Totalmente lícito. Lo que no es lícito es manipular, tergiversar, mentir, confundir cuando hablamos de un tema tan sensible como es la salud y la vida del pueblo nicaragüense. Es por eso que yo he venido el día de hoy a este plenario con la mente abierta a escuchar los planteamientos de los diferentes colegas, sin ideas preconcebidas. Y es que queremos que los nicaragüenses estén protegidos de un azote que ha flagelado a la humanidad en su conjunto, no es un problema de un país, no es un problema de una región, no es un problema de un continente, es un problema de un país, no es un problema de un país, no es un problema de un país, no es un problema de un país. Es un problema mundial que ha puesto de rodillas a naciones económicamente poderosas y con un producto interno bruto al cual Nicaragua ni siquiera se le acerca. Y los ha puesto de rodillas. Y cuando hablamos de este tema, es ineludible pensar que nosotros no hemos sido la excepción en cuanto a que esta pandemia ha generado pérdidas de valiosísimas vidas humanas. Según el más reciente reporte del Ministerio de Salud, se han confirmado en este país 213 casos en el último periodo. 159 personas desarrollaron lo que se conoce el seguimiento responsable y cuidadoso. El total de las personas que han desarrollado este seguimiento responsable y cuidadoso son 3.413 nicaragüenses. Personas recuperadas hasta la fecha, 3.072 personas. fallecidos solamente en la semana del 9 al 16 de junio, cinco hermanos nicaragüenses. Esas son cifras que honestamente por un lado nos llenan de tristeza porque una vida humana que se pierda nos duele a todos como que fueran de nuestra familia. porque las personas que pasan a otro plano de vida como consecuencia de esta pandemia tienen padres, madres, hijos, hermanos, personas que los han querido y que han tenido una sensible pérdida. Entonces, por favor, en este caso particular, yo les suplicaría a los colegas diputados y diputadas que por el respeto a la memoria de los nicaragüenses que han perdido la vida, por respeto al sacrificio, a la entrega, a la dedicación de nuestras hermanas y hermanos que trabajan y exponen su vida diariamente en el Ministerio de Salud atendiendo sin ningún tipo de distinción o discriminación lo menos que debemos de hacer es ser serios es ser responsables es ser cuidadosos es ser respetuosos he escuchado con mucha atención los diferentes planteamientos de los colegas diputados que me han antecedido en el uso de la palabra y algunos de ellos no sé si es porque les preparan un discurso que evidentemente vienen a leer aquí parece ser que el que les prepara el discurso conspira contra ellos mismos porque los pone en evidencia y desgraciadamente el que dice lo que quiere oye lo que no quiere decir por ejemplo que la comunidad internacional no ha tenido confianza en la gestión del gobierno de reconciliación y unidad nacional no puede ser catalogado de otra manera que no sea una vil falacia y nuestro hermano presidente la vez pasada con el diccionario de la Real Academia en mano nos dijo que significaba esa palabra colega sabían ustedes que desde el año 2007 y hasta el año 2020 el gobierno de reconciliación y unidad nacional ha canalizado firmado y ratificado y ratificado 197 préstamos internacionales que acumulan un total general de 7.500 millones de dólares de la comunidad internacional esta cifra no es un secreto de Estado es más nosotros como diputados y para eso nos pagan debemos de estar enterados de esta realidad de estos aproximadamente 7.500 millones de dólares el BID específicamente nos ha aportado un poco más de 2.399.1 millones de dólares y particularmente los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo que se han canalizado para el fortalecimiento del MoSAF que es nuestro modelo de salud estamos hablando de que son 743.7 millones de dólares o sea más del 30% de los recursos totales que este organismo ha aprobado para nuestro país se han canalizado para el sector salud es por eso que no me pueden venir aquí a decir de que la reacción de la comunidad internacional ha sido tardía y mucho menos los esfuerzos del gobierno de reconciliación y unidad nacional para enfrentar esta pandemia y muchas otras crisis de salud que nosotros hemos enfrentado y que gracias a Dios y al respaldo del pueblo de Nicaragua la hemos sabido superar no es casual que en este periodo hayamos construido 19 hospitales y que tengamos 8 hospitales en línea de construcción no es casual todas las jornadas epidemiológicas las jornadas de vacunación el vuelco masivo que se ha dado en nuestros hospitales y centros de salud llevar la salud a los territorios con nuestras clínicas móviles garantizar medicamentos materiales de reposición todo lo que se ha hecho en el sector salud es consecuencia del respaldo de la comunidad internacional del esfuerzo de los nicaragüenses y de un gobierno con una voluntad política inclaudicable de reducir la pobreza y la pobreza extrema y es aquí donde se centra este nuevo esfuerzo es por eso de que a nosotros no nos sorprende que a diferencia de otros países que pueden tener infraestructuras de salud significativamente más robustas que las nuestras han tenido un deplorable desempeño para enfrentar la crisis sanitaria consecuencia de la pandemia porque a diferencia de la mayoría de estos otros países sus sistemas de salud prácticamente están privatizados nuestro sistema de salud es gratuito y universal y está enmarcado en un movimiento en un modelo donde gobierno y pueblo se unen para garantizar la salud de las y los nicaragüenses es por eso no es casual los resultados que nosotros tenemos al día de hoy en relación al tema de la pandemia y estos siete mil quinientos millones de dólares de la comunidad internacional la misma comunidad internacional ha dicho en altas y claras voces que el gobierno de Nicaragua y la cartera que maneja el gobierno de reconciliación y unidad nacional ha sido la de ejecución más transparente y la más eficaz para reducir pobreza y pobreza extrema lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional lo ha dicho el BID lo ha dicho el Banco Mundial lo ha dicho el BESIE lo ha dicho la CEPAL ahora no me digan que todos ellos pues se ponen la camiseta y el cintillo rojo y negro pues y son sandinistas todos ellos yo creo que el problema es que cuando nos enfrascamos a ver solamente lo que queremos perdemos la visión de la realidad si nosotros nos ponemos a ver solo los canales de televisión y nos ponemos a leer los periódicos que solamente la maldad enfocan y crean obviamente vamos a tener una visión distorsionada de la realidad pero las cifras no te dejan mentir este préstamo por ejemplo imagínense que importante 43 millones de dólares estaba escuchando aquí a una colega diputada que dice que desde hace rato los organismos internacionales no nos prestan hombre solamente ahorita en el 2020 hemos aprobado con este 7 préstamos y llevamos casi 100 millones de dólares de la comunidad internacional entonces en que país está viviendo esta colega diputada o que viene a hacer aquí a la asamblea nacional en que realidad vive y no me pueden dejar mentir sencillamente abran el diario de debate y miren cuantos préstamos internacionales hemos aprobado hasta la fecha o tal vez sea correctamente como dice mi hermano Cepeda de que cuando se desarrollan discusiones de este tipo en algún momento se levantan del plenario y se van y nos dejan trabajando a nosotros aprobando los préstamos tal vez sea eso pero no podemos negar que la comunidad internacional sigue acompañando los esfuerzos del gobierno de reconciliación y unidad nacional pero ¿por qué? porque nosotros queremos con estos recursos fortalecer nuestros hospitales es lamentable por ejemplo que una colega muy de mis respetos ¿verdad? que incluso hasta médico es diga que esto demuestra de que la intervención de nuestro gobierno ya ha sido fallida y que estos 53 millones de dólares demuestran que es necesario recursos para enfrentar la pandemia ¿quién ha dicho que no es necesario recursos esfuerzos y vigores de todos los nicaragüenses y de la comunidad internacional para enfrentar la pandemia es una barbaridad que diga eso y máxime tratándose de un médico ¿cómo puede un médico venir a oponerse a un préstamo de 43 millones de dólares para mejorar las UCI las unidades de cuidado intensivos los laboratorios las salas de emergencia las salas de urgencia el fortalecimiento de nuestro sistema de salud un médico no 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 entiendo con toda honestidad tal vez el problema es de que está pensando en que lo mejor es dejar de ser médico y lo que quiere es figurar políticamente para ver si agarra ray en las diputaciones del próximo periodo es lo único que me cabe en la cabeza porque no creo que un médico pueda venirse a oponer y a criticar un préstamo de esta naturaleza sintiéndolo mucho pero es la realidad aquí en este momento nosotros vamos a probar de los 43 millones de dólares 29.2 millones de dólares o sea el 68% de estos recursos van destinados fundamentalmente para la atención de los pacientes con COVID y para el desarrollo de la atención virtual también imagínense qué importante esto 5.8 millones de dólares para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad tanto que critican de que la gente de que si se pone o no se pone la mascarilla que si van a las actividades públicas aquí tenemos recursos para avanzar en la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad se van a oponer a eso detección y seguimiento de casos 3.9 millones de dólares se van a oponer a eso eso es lo que trae fundamentalmente este préstamo pero además yo quiero poner en énfasis el componente de la gestión monitoreo evaluación y auditoría que tiene este préstamo por 2.8 millones de dólares porque si ha venido aquí a argumentar que supuestamente la falta de confianza de los organismos internacionales se ha hecho de que se multipliquen los mecanismos de control señores vamos a ser absolutamente claro el que no la debe no la teme no importan cuántos mecanismos de control se impongan en este tipo de convenio porque nosotros hemos demostrado la transparencia y la eficiencia en la ejecución de los recursos públicos por otro lado este monto para la gestión y supervisión no es distinto de la mayoría de los préstamos internacionales que destinan también un componente de esta naturaleza para la supervisión y la ejecución y la gestión pero lo más importante de todo esto es que a nosotros como gobierno de reconciliación y unidad nacional jamás no ha habido un solo organismo internacional que haya dicho públicamente o en privado que tienen preocupación por la transparencia en la ejecución de los fondos a que ellos quieren desarrollar el mecanismo de gestión y supervisión magnífico magnífico no hay ningún inconveniente no es a nosotros a los que nos macularon por ejemplo con el proyecto del IDR y las vaquillas se recuerdan eso o no fue a nosotros a los que nos señalaron de que agarramos recursos del MTI para hacer una pista una carretera que pasara exactamente dentro de una propiedad agraria del presidente de turno no somos nosotros por lo tanto creemos que es imprescindible que estos 12 hospitales accedan a estos 43 millones de dólares estamos comprando medicamentos es más esta supervisión sabe para qué va a servir porque aquí vienen unos a la bulla y otros a la cabulla y en el mundo también se ha desatado una especulación terrible con los medicamentos los materiales de reposición y otros insumos necesarios para combatir el COVID-19 por lo tanto esta participación ojalá que nos permita primero la reducción de los tiempos para la ejecución del proyecto y evitar la cadena especulativa de algunas personas y entidades internacionales que andan buscando cómo quedarse con la tajada de León con estos préstamos internacionales ojalá que la OMS OMS nos ayude con todo esto porque entre más tengamos oportunidad de sacarle el jugo hasta el último dólar de estos 43 millones de dólares vamos a tener más recursos para reducir la mortalidad y la morbilidad como consecuencia directa del COVID-19 que es al final del día lo único que a nosotros nos interesa no hagamos caso de esas cifras absurdas sin sentido y sin fundamento de esos organismos como un tal observatorio ciudadano que desean 24 mil contagiados y 3 mil y pico de muertos y ya están pensando en la segunda oleada no nosotros primero estamos puestos en la mano de Dios y ha sido Dios el que ha protegido a Nicaragua y a los nicaragüenses segundo el modelo de salud gracias a Dios ha funcionado nuestra economía no se ha paralizado como en otros países de la región centroamericana que ahora se le están viendo de apalito por haber cerrado su economía están con un endeudamiento que cuidamos en los próximos 25 años no se lo van a sacar de encima y nosotros seguimos teniendo un endeudamiento sano irresponsable y hemos enfrentado con buen suceso hasta el día de hoy gracias a Dios y al pueblo de Nicaragua al COVID-19 y así lo vamos a seguir haciendo y somos un pueblo con gratitud y le agradecemos al BID y le agradecemos al BESIE y le agradecemos al Banco Mundial y le agradecemos a todos los Exim Bank y le agradecemos a la comunidad internacional que nos ha apoyado a reducir pobreza y pobreza extrema y ¿saben qué? vamos a seguirlo haciendo porque gobierno sandinista habrá para rato muchas gracias